Bueno, este video en realidad es para mostrar el trabajo de muchísimos años de responsabilidad social que tiene como eje la guardería municipal del Volcadero y su comunidad circundante. O sea, no solamente trabajamos con los niños, sino que trabajamos con las madres, los padres y la comunidad cercana. El objetivo de este programa de responsabilidad social es precisamente tratar de llevar, y lo van a ver en el video, de llevar alternativas para un cambio de vida y una oportunidad laboral genuina en lo que nosotros llamamos negocios inclusivos. ¿Cómo surge esta idea desde la empresa para trabajar con esta gente? Bueno, en realidad el interés por este lugar se generó hace muchos años y empezamos a trabajar para resolver las situaciones de esta población sensible, altamente sensible, desde lo social, llevando lo que una empresa debe hacer desde la responsabilidad social, que es un poco su know-how, su capacidad de gestión, no solamente los recursos, cuando uno habla de responsabilidad social no tiene que pensar solamente que una empresa lleva recursos económicos, también lleva otra mirada y también lleva gente. Nosotros tenemos, y surgido espontáneamente a raíz de las acciones de RCE, un importantísimo grupo de voluntarios, como su nombre me indica, se formó espontáneamente, genuinamente, y en este momento está trabajando muchísimo en todas las acciones en el volcadero, y además tenemos una alianza con el Hogar Belén, y estamos haciendo talleres, o sea, lo que ustedes van a ver es ya un proyecto sustentable que está en marcha, que es un taller de gastronomía, ya están trabajando, hacen catering, servicios, productos, y lo que estamos haciendo es, que no se ve en el video, pero sí lo podemos adelantar, es un taller de telar con nuevas madres, siempre madres de chicos, de madres y familiares de los chicos del jardincito, de la guardería, y estamos también trabajando intensamente en alfabetización.